El segundo clasificado, Mayder Quintana Pérez. El primer clasificado y campeón de la categoría Benjamín, Francisco Daniel Pulido Esteban. El segundo clasificado, Mayder Quintana Pérez. Categoría Alevín, tercer clasificado y sexto de la General, Alejandro Domingo Núñez. El segundo clasificado y quinto de la General, Rubén Domingo Núñez. El primer clasificado y campeón de la categoría Benjamín, José Miguel González Capacete, cuarto de la General. El segundo clasificado y campeón de la General, Rubén Domingo Núñez. El tercer clasificado, Miguel Ángel Chayquiel Chayquieva. Segundo clasificado, Carlos Gutiérrez Gutiérrez. El primer clasificado y campeón de la categoría infantil, Ángel Luis Castillo Rodríguez. Gracias. 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 Categoría Cadete. Gracias. Gracias. 只是 clasificado, Alberto Pérez Guerra. Segundo clasificado, Rafael Ruiz Moreno Y primer clasificado y campeón de la categoría cadete, Jorge Rivas Pérez Jorge 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 Categoría General Tercer clasificado, Alberto Martínez Rubí Segundo clasificado, Javier Garrido Fernando Y primer clasificado, y campeón del decimosexto torneo de ajedrez, La Palma, Sabín Puerta Martín, de Vita, Almería Sabín, actual campeón absoluto provincial de Almería Gracias